¿Qué le responde a las diversas aerolíneas que han declarado que no ven viable operar en el nuevo aeropuerto? Están en su derecho, pero iban a ir cambiando de parecer, poco a poco. Cuando tengan más información, ¿qué hicieron? Sextión pasado. Cerraron de manera deliberada el aeropuerto de Toluca para saturar el actual aeropuerto y justificar lo de la construcción del nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco. Entonces, ahora se va a abrir de nuevo como opción Toluca y las líneas aéreas van a tener esa posibilidad y ya no se va a autorizar vuelos extras que sigan saturando el actual aeropuerto. Se tiene que ir también aceptando, poco a poco, porque es un proceso, de que no puede haber un interés particular, por legítimo que sea, por encima del interés nacional, poco a poco y con el diálogo se tiene que ir, ¿entendí? ¿Cada cuándo piensa tener un informe sobre el avance de las obras de Santa Lucia? Cada 15 días, cada mes, vamos a estar informando. ¿Igual a través del video? Sí, sí, todo el avance, todo el avance. ¡Gracias!